Buenas tardes, nos encontramos con Víctor Petri Sanz, presidente de Fomento y Turismo, ad hoc, ¿verdad? Bueno, Víctor, ¿cómo está la situación en Fomento y Turismo? Concretamente con referencia a lo que ha ocurrido con el Pabellón de las Rosas, luego de haber sido hurtado en su interior y vandalizado grotescamente, ¿verdad? Bueno, sí, realmente, nos llevamos una sorpresa tremenda, la gente que había pedido para guardar cosas ahí, para la filmación de esta película El Presidente, que la están haciendo en varios lugares de acá de Piriápolis, como lo hicieron también en Montevideo, y cuando fuimos y abrimos para ver cómo estaba, bueno, hubo, éramos tres que fuimos y dos lloraban, yo no lloraba, pero tenía unas ganas de agarrarme a las piñas con las paredes, estaba destrozado, 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 habían entrado a los baños, rompieron las piletas, rompieron los guates, rompieron todo, pero lo rompieron, en pedazos estaba todo tirado, los azulejos estaban tirados, era todo, las canillas, esas sí se las habían llevado, las canillas se las llevaron, y después se llevaron todos los cables, todos los cables de adentro que estaban bajo hormigón y todo demás, los sacaron todos los cables, y no deben ser menos de 400 metros de cable, por lo menos, y bueno, no sabíamos qué hacer, cómo arreglar, destruyendo toda la instalación eléctrica además, no, desapareció, la instalación eléctrica desapareció, rompieron hasta donde estaba el contador, no, no, pero era destrozo, porque de ahí no llevaron nada, lo único que llevaron fue los cables, más nada, y bueno, tratamos de sacar un poco de apuro todo el tema para que esta gente pudiera tenerlo, recibimos una gran ayuda por parte de la cooperativa, que vinieron, trabajaron, sacaron dos camiones de escombro de lo que había destruido, y la dejaron todo limpio, arreglado, claro, sin baño, sin esto y sin otro, pero bueno, habían realmente hecho un muy buen trabajo, Nicolás Pagola también ayudó muchísimo, porque teníamos, necesitábamos brazos, bueno, quedó, cuando vino esta gente, quedó maravillado de cómo estaba, y bueno, hoy todavía están ahí adentro, están muy conformes, quedó todo muy bien, y bueno, esto es un poco, yo digo, las consecuencias que tuvo, fomentó hace ya dos años, dos años y medio, cuando ante una denuncia anónima, entre comillas, dijeron que el pabellón se caía, que se derrumbaba, eso fue una situación difícil, dieron la intervención a Bombero, y claro, Bombero lo que marcaba era que lo que no teníamos era la habilitación de Bombero, pero nosotros, cada vez que había espectáculos y cosas que hacer, siempre se contrataban a dos bomberos como seguridad y guardia, y nunca se tuvo problema, tal es así que, digo, si hoy llegamos a hacer un censo, de cuántas organizaciones tienen la habilitación, creo que van a quedar muy pocas acá, pero está bien, digo, mientras se siga prestando y se tengan cuidado, esto fue un tema de eso, que además se hizo muy cercano a lo que fue el día del niño, porque a las dos de la tarde, más o menos, una y media del día del niño, que se hacía toda la fiesta acá, de todo el pueblo, llaman, diciendo que estaba todo clausurado, que no se podía entrar, y había como 600 chiquilines en la puerta, y no sé cuántos padres, un montón también, ahí, bueno, salimos para ese día, y ya está, pero después de eso, las fiestas de las escuelas se hacían todas ahí, no se pudieron hacer más, las fiestas del liceo se hacían ahí, el baile de los exalumnos se hacía ahí, había cantidad de espectáculos, era el centro de Piriápolis, y bueno, alguien disfrutaba de no tenerlo, y eso trajo abajo una cantidad de situaciones, en que uno trataba de ver cómo llevar, cómo poder ir adelante, cómo levantarlo, ha costado mucho, ha costado mucho, este tema de la pandemia también colabora, entonces, yo, que había, me había ido, este, por temas de descansar un poco, hace como un año, un año y medio, bueno, ante esta situación, tres o cuatro, dijimos, bueno, vamos a meternos, porque tenemos que dar una mano, este, tenemos que ver cómo recuperamos esto, y, bueno, eso fue lo que se empezó a hacer, este, hoy, está previsto, dentro de un tiempo, hacer una asamblea, y llamar a elecciones, este, para llevar adelante, todo este tema, porque hay que trabajarlo, y además, la sociedad de Piriápolis necesita, yo quiero agradecer a todas las organizaciones, este, privadas y estatales, que han puesto avisos, este, poniéndose a las órdenes, tratando de qué colaboración se necesita, y recordando lo que era, ese, ese lugar para Piriápolis, este, capaz que, gente con muchísimos más años, yo llevo 16 años acá, pero con muchísimos más años, recuerdan que ese era el centro de Piriápolis, de todas las actividades, de todas las fiestas, todo era ahí, entonces, bueno, este, creo que, por ese lado, este, había que, empezar esto, y, bueno, esto que apareció primero, acá del cine, fue toda una, una actividad, como para empezar a moverla, hace seis meses atrás, o no, un año atrás, vino el Teatro Negro, sí, y, tal, nosotros le dijimos, el Ministerio, en ese momento, que los que lo traían, este, era, el Ministerio de Educación, que era donde dependía, y, nos dijeron, si ustedes nos prestan, nosotros nos encargamos de todo, no sé, ustedes no tienen que, tal, vinieron, vinieron 600 personas, a ver el Teatro Negro, ¿está? No pasó nada, todo bien, hay un informe, de los arquitectos, al que recuerdo, porque estaba a la cabeza, y se preocupó por eso, fue Rivero, ¿está? Y que dijo, no, es una verdad, esto no se cae, pero ni loco, nosotros sabíamos, que no se caía, ¿está? Pero bueno, pero cuando hay una denuncia, ¿está? este, y la verdad, en aquel momento, averiguamos, para poder ver, de hacer la habilitación de bomberos, y no podíamos, eran 50 mil dólares la habitación, no tenían, no tenían esa plata para hacer eso, este, se hicieron algunas cositas, para arreglar, y nada más, pero, lo que podíamos, hoy, hoy se necesita, este, el apoyo de las otras organizaciones, yo creo que cada vez más, tenemos que ir, a la idea, de que, hay que conjuntar, una cantidad, de organizaciones, que tienen, objetivos, muy similares, y caminos parecidos, ¿para qué? para sumar esfuerzos, y eso, tiene que ser, el centro de Piriápolis, como ha sido, otros puntos, del departamento, de Maldonado, tienen otros, y esto es historia, nosotros tenemos, que tratar, entonces, tenemos que tratar, de apoyarnos, tenemos que tratar, de ver, va a haber llamado, para que la gente, se pueda integrar, ya han aparecido gente, que se ha querido integrar, y, y bueno, este tema, la pandemia, nos tiene medio, medio, medio trancado, pero, nosotros no queremos, que pase la pandemia, y que esto siga ahí, porque hoy, cuando lo vemos, totalmente ordenado, totalmente prolijo, todo, decimos, pero está, esto es lo que necesitaban, y esto es lo que necesitaban las escuelas, los liceos, la gente que hace arte acá, la gente que hace exposiciones, digo, todo eso lo perdimos, ¿por qué? está, este, por aquella mala idea, que a veces uno piensa, si este tipo de cosas, no son las consecuencias, porque entrar, para sacar 400 metros de cable, este, pero romper por gusto, todos los baños, no tiene sentido, ¿no? Entraron, entraron, por un pedazo de puerta, que tiene 40 por 40, ¿no? Está bien. ¿Está? Y por eso sacaron nada más que eso, no sacaron todo lo demás, porque no lo podían sacar, ¿no? Entonces, se hizo, denuncias policiales antes, se hizo esto, el otro, y bueno, creo que ahora, seguir mirando para atrás, no sirve, este, lo creo que, lo que tenemos que hacer, los piriapolenses, el pueblo piriapolense, yo siempre digo, pueblo no bañario, el pueblo piriapolense, lo que tiene, lo que tenemos que hacer, es juntarnos, levantar eso, y que vuelva a ser, el centro de piriapolense, ¿no? y que lo utilice todo el mundo, que lo utilice todo, toda la gente de piriapol, puede utilizar, ¿no? Y se extraña eso, ¿no? Y cuando, viene gente del exterior, o gente de, fuera de piriapol, que vienen por la ruta, y pasan ahí, y miran a su izquierda, y ven eso, abandonado, todo lo demás, es una imagen, que juega a favor de otros, juega a favor de otros, este, lugares, no de piriapol, juega a favor de otros lugares, porque un pueblo, como el de piriapol, entrar y ver eso a entrada, es tremendo. Claro. Petrizán, la convocatoria, entonces, a la comunidad piriapolense, y de la zona, para ponerse, de alguna forma, este tema, al hombro, el pabellón de las rosas, al hombro, y tratar, de alguna forma, de levantarlo, porque como usted nos decía, en alguna oportunidad, si no lo, si al pabellón de las rosas, no lo levantamos entre todos, no lo levanta nadie, porque el deterioro que tiene el edificio, ya, este, es importante, después de, este, esta frutilla de la torta, por llamarla de alguna forma, totalmente de acuerdo, este, a partir de las 10 de la mañana, este, de lunes a viernes, hay una persona, este, que es la que está, atendiendo, y bueno, porque, a pesar de que, el pabellón, no funciona, pero si, fomento, el local de fomento, sigue recibiendo gente, porque es un punto estratégico, la gente sale, de distintos lugares, y pasa, porque esto está pegado, a la calle, donde podemos conseguir, para dónde ir, cómo son los sonidos, todo ese tipo de cosas, continuamente, y no lo podemos, eso no lo podemos, tenemos que volver a la vieja fomento que muchos veteranos amigos otros que no conocimos pero quisieron mucho, mucho por y bueno, no lo dejemos caer no lo dejemos caer yo realmente lo pido porque me pone mal ver eso así como esas dos compañías que estaban conmigo lloraban cuando vieron yo no lloré porque no soy de llorar pero estaba con un desánimo arriba ahora esperamos que entre todos volver a hacerlo ¿qué es lo que gira en la cabeza de fomento y turismo en la del presidente seguramente se pensarán algunos eventos algunas actividades hoy están trabajando mucho Mabel Princesa Alicia Torres Torres ¡ay no! Fuentes 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 Carlos Fuentes es otro que pelea es una cosa impresionante también lloraba este y este grupito está tratando de rearmar para ver cómo llegamos a tener la más gente que ya se está más o menos acercando tenemos la posibilidad de tener un apoyo del ministerio de turismo este hablamos se van a hacer gestiones con los organismos públicos hablamos ya habíamos hablado antes de esto con el subsecretario este y realmente se ofreció a dar una mano me imagino que el ministro también porque es de Maldonado pero acá digo entre todos y no importa el color de la camiseta importa lo que se quiera hacer por Piriápolis después se puede hacer cualquier cosa se puede hacer de cualquier color pero acá lo que importa es Piriápolis por lo tanto este creo que vamos a poder rearmar más o menos esto y llamar rápidamente asamblea y llamar este rápidamente elecciones claro porque lo que estamos ahora estamos atrevidos claro ya nos pusimos claro eso es una comisión provisoria claro hasta que se llama elecciones claro por eso el tema de presidente ad hoc pero vos tenés que ser presidente no no podés ser presidente esto no es una elección bueno ad hoc está bien ad hoc puede ser chaul Víctor bueno muchísimas gracias también estamos muy acongojados por toda la situación que rodea el pabellón de las rosas y bueno ojalá que la comunidad acuda a este llamado y que seguramente lo va a hacer y bueno de alguna forma se puede levantar este emblemático edificio que tanto nos identifica a todos los piriapolenses totalmente de acuerdo Gerardo yo te quiero agradecer no por esto de ahora sino porque siempre has estado cerca de piriapol de fomento y en todo este tipo de trabajo y siempre es apoyado y bueno sabemos que vamos a seguir continuando teniendo el apoyo tuyo que para nosotros es fundamental porque es uno de los medios importantes que tiene Piriapol para transmisión a su población muchísimas gracias gracias Gracias.